Como quisiera tenerte en mis brazos Como quisiera ser dueño de ti Como quisiera que tú me hicieras Que tú comprendieras mi amargo sufrir Ya muchas veces traté de olvidarte Pero mi vida no quise aceptar Que te has metido muy dentro de mi alma Que ni con la muerte te podré olvidar Siempre quise tenerte, siempre quise adorarte Mi dulce ilusión murió sin no poder encontrarte Siempre quise tenerte, siempre quise adorarte Mi dulce ilusión murió sin no poder encontrarte ¡Suscríbete al canal! Como quisiera tenerte en mis brazos Como quisiera ser dueño de ti Como quisiera que tú me dijeras Que tú comprendieras mi amargo sufrir Ya muchas veces traté de olvidarte Pero mi vida no quise aceptar Pero mi vida no quise aceptar Y te has metido muy dentro de mi alma Que ni con la muerte te podré olvidar Siempre quise adorarte Siempre quise tenerte, siempre quise adorarte Mi dulce ilusión murió sin no poder encontrarte ¡Suscríbete al canal! Siempre quise tenerte, siempre quise adorarte Siempre quise adorarte Siempre quise adorarte Mi dulce ilusión murió sin no poder encontrarte ¡Suscríbete al canal! Murió sin no poder encontrarte ¡Suscríbete al canal! Música Música